El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. La vida de las celebridades en líneas generales siempre ha sido objeto de interés y especulación para muchos, desde sus relaciones amorosas hasta los problemas de salud mental que puedan llegar a tener. Cualquier noticia sobre ellos suele generar titulares y normalmente son controversia. Sin embargo, en esta ocasión la historia es más que inusual. Jimena Varón, si desconoces, ¿quién es? Déjame ponerte en contexto brevemente. Jimena Guevara Varón es una actriz cantautora muy reconocida en Argentina. Ella al parecer está sufriendo un acoso, o sufrió mejor dicho, un acoso de un fantasma, que es lo que vamos a ver en este video. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido una manito de arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabes. Mi nombre es Gustavo Alegre y sin más que decir, así comenzamos. Jimena Varón, la actriz en cuestión, ha compartido recientemente una serie de publicaciones sobre un supuesto acosador paranormal. Según su relato, en sus historias de Instagram, sintió la presencia de un aparente fantasma, el cual quedó registrado por una cámara de seguridad. La actriz sostiene que este hecho es verdad, que realmente pasó, que no fue nada pensado, nada improvisado. Vamos a ver el video en cuestión y analizamos junto estas secuencias. Lo que vemos es una cámara de seguridad que por un lado dice Patio B. En la punta de la mesa podemos ver a Jimena Varón tomando mates. A la derecha se encuentran dos amigas. Y en un momento sucede esto. A simple vista no pareciera suceder nada, ¿verdad? Pero si hacemos zoom, mucho zoom, lograremos ver lo siguiente. A la derecha se encuentran dos amigas. Hasta pareciera que lo toma con un poco de humor. ¿Vos qué crees? Déjame tu parecer en la caja de comentarios de manera respetuosa. Por otro lado, este no es el único hecho paranormal o por lo menos extraño que la actriz ha vivido. En el año 2021, en un sitio web llamado Aire de Santa Fe, que es la publicación que encontré con respecto al tema, se publicó una nota en donde se asegura que Varón fue testigo de otro hecho, cuanto menos raro, pero en esta ocasión junto a su hijo. Mientras realizaba una transmisión por Instagram con su pequeño hijo Morrison, un hecho dejó pensando a más de uno. En la misma se puede apreciar que aparentemente se ven elementos de dudoso origen, como las conocidas orbes flotantes que suelen aparecer en registros fotográficos como los que ves en la comparativa en esta pantalla. Aunque también puede ser un error de conectividad o falla de la aplicación. ¿Vos qué crees? Volviendo a la vivencia anterior, el video se volvió viral en redes sociales y la actriz recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo, sugerencias y solidaridad, pero también algunas críticas por lo que algunos consideran un intento de llamar la atención. Sin embargo, ella ha mantenido su postura afirmando que lo que ha experimentado es extraño, cuanto menos, y que espera encontrar una manera, mejor dicho, de resolver esta situación. Los seguidores fueron quienes la alertaron luego de observar unas manos que tocaban su cabeza y su hombro, justo un segundo antes de que ella se sobresaltara. Ella dice, Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como un niño atrás, manifestó la actriz. Trato de pensar en cosas lindas, no porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro, espero dormir bien y lamento si les dio miedo. Los quiero. Esta fue una reflexión de la actriz en redes sociales, pero no terminó ahí. La actriz publicó en siguientes publicaciones en su cuenta de Instagram, donde es más activa, pero de todas maneras, esa noche no resultó una noche fácil que digamos, ya que aseguró dormir muy mal y que tuvo muchas pesadillas. Por supuesto que esto desató un gran debate en la existencia de los fantasmas y otros fenómenos paranormales. Ojo, yo creo, yo creo, a mí me han pasado cosas muy raras, pero nunca le encontré una explicación. Tal vez la tenga, tal vez la tenga. Y a mí, este hecho, cuanto menos, se me hace muy curioso, muy raro y es por eso que estoy haciendo este video. Sea cual sea la verdad detrás de esta historia, lo cierto es que manifestó el interés del público sobre lo sobrenatural. De hecho, también fue noticia nacional. En todos los medios argentinos ha salido este tema de si es verdad o no lo que le sucedió a esta señora. Esto, cuanto menos, es un misterio. Sí, la verdad, yo por mi parte, analizando el video lo vi muchas veces. No creo que sea algo armado, no creo que sea algo que haya hecho para llamar la atención. Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Me pareció muy llamativo este caso. Yo quiero saber en la caja de comentarios qué crees vos. Y vamos llegando al final del video. Si es tu primera vez, como dije al comienzo de este video, si es tu primera vez en mi canal, por favor, date una vueltita por el canal. Seguramente vas a encontrar algún título que te interese. Trato temas raros, ¿sí? Leyendo sopanas, estos tipos de casos, etc. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy, me dicen el Justy. Y nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!